¿Qué es la cultura del urbanismo y la arquitectura moderna? Las ideas del movimiento urbano moderno internacional llegan aquí a Bogotá y tratan de involucrar la transformación de una ciudad que es denominada tradicional hacia una modernidad con temas como el tema del progreso. Ahí voy a mostrar un poco cómo esa idea se plasmó en un plan que hoy todavía se conserva en términos del mismo discurso de lo que hoy vemos en los planes, en los POT y que trae toda esa historia, un recorrido de reflexiones de arquitectura, de urbanismo, que de alguna manera alimentan esta discusión inicial de lo que es reconocer el centro y reconocer el corazón de la ciudad, que hoy es una ciudad que se abre para poder acercarnos a esas diferentes miradas. Y en este caso, la mirada de una ciudad que empieza a involucrar la modernidad y abrazar todas estas ideas de un mundo conectado, de un mundo donde los retos es poco salir de esa tradición. Hay una cosa importante cuando estamos hablando del centro, cuando denominamos ese centro como el corazón de la ciudad y es que ahí hay una oportunidad de hablar del espacio de todos. Y me refiero a esa noción que hay en las ciudades y específicamente en Bogotá de buscar unos espacios en donde todos quepamos. Desde esa manera hablar, por ejemplo, de materiales, hablar de edificios, hablar de espacialidades, pues cobra mucha importancia porque son espacios que están pensados para que todos los vivamos. Y esos espacios empiezan a tener unas connotaciones de lo público en términos de la misma definición de lo que nosotros defendemos como democracia. Creo que ahí hay una oportunidad para hablar de por qué se toman decisiones, hablando de tu pregunta, en el caso, por ejemplo, de la conferencia que vimos hoy, de superficies como la Plaza de Bolívar en piedra y en ladrillo, en búsqueda de una austeridad de materiales, en búsqueda de no despilfarrar, en búsqueda de tratar también de tener una identidad. De esta manera creo que la arquitectura vuelve a ser un protagonista en esta discusión, convierte estas miradas en miradas de todos y no solamente de un público especializado y permite que abramos nuevamente discusiones que confirman que el centro es de todos y que el centro es el origen también de ese espacio común, ese espacio donde la vitalidad, donde lo público cobra una importancia altísima. ¡Gracias!